¿Qué tal? Estamos yendo a Gorafe, que es un desierto un poco característico y vamos a hacer unas fotos con David Cachón y bueno, vamos a ver que se cuece. Después de tener un poquito más claro qué spot vamos a elegir y dónde vamos a hacer las fotos, pues ya ahora vamos a montar todo el tinglao y a ver qué es lo que sale. Pues ahora toca darle a la pala y al pico porque el spot este necesita un poquito de trabajo para que la caída sea fina y no tengamos problema de ningún accidente. Así que a darle un poquito. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos a intentar aprovechar el mar de nubes que hay ahí abajo! Vamos a ver cómo llegamos. Estamos aquí montando los flashes porque vamos a hacer una foto aquí con David y ya tenemos ahí un fondo bastante limpio y vamos a aprovechar el solete que tenemos. Queda ya poco para el atardecer y estamos intentando hacer un salto con una caída para hacer la última foto del día. A ver si nos da tiempo y podemos. Bueno pues la M1X se ha portado bastante bien estos dos días. Hemos estado haciendo distintas fotos con toda la gama de objetivos Pro. Toda la botonera, cómo funciona, el peso, la ligereza. Digamos que es bastante más rápida que la anterior. Me ha facilitado mogollón el trabajo, el poder enfocar así de rápido, el rango dinámico tan alto que tiene. Y bueno, David Cachón lo ha dado todo y en estos dos días pues yo creo que le hemos sacado bastante rendimiento a la cámara. Estamos bastante contentos y a seguir para la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!